Hola gente, aquí en Everett, estamos en Fallout 4, en nuestra parte número 19 creo A veces la luta directa no es la más recomendable Ajá, vale, me alegro de ir, me alegro de ir con Bueno, y tenemos que hablar con Desdemona Para que nos eche una mano con el disruptor de señal, así se llamaba Cómo no, espero que nos pueda ayudar, si no le vamos a hacer pau-pau con la escopeta Que es nuestra armada ya predilecta Bien Está ocupada, me cago en Me di por la sola Lol, que susto Guarda el arma, guarda el arma Dios, eh Bam Escuchad todos, aquí está Susurro Hizo la misión de la centralita con Deacon Es un agente en toda regla con efecto inmediato Cuento con vosotros para que le enseñéis cómo va todo Dadle la bienvenida a bordo, eso es todo Me alegro de tenerte a bordo Antes de que te unieras a nosotros, querías que te ayudara con algo Te escucho El interceptor de señales Tengo aquí unos planos para construir un interceptor de señales para entrar en el instituto De modo que para eso era el chip del cazasins Necesitabas esa frecuencia, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué hace esta máquina? Teletransporte El instituto usa el teletransporte para entrar y señal El interceptor puede apropiarse de su señal para enviar mi avión Hemos perdido décadas enteras Demasiadas vidas de buenos agentes Y no hemos descubierto nada Y ahora tenemos la respuesta gracias a ti Teletransporte Que el instituto pudiera construir algo tanto Pero tenemos trabajo Esta es nuestra prioridad actualmente Quiero que tome el chapuzas Te ayude cuanto sea posible con este dispositivo Bien, pues, tome el chapuzas Estaba por aquí por solo la metida izquierda y derecha, ¿no? Sí A ver, Tommy Aquí tienes Aquí tienes A ver, ¿qué necesitamos? Espera, espera, espera ¿Esto qué es? ¿Las garabatas de un crío? Joder, ¿habrá sido un crío muy grande? Dileo, ¿transmisión molecular por ondas de radiofrecuencia encriptadas? Los del instituto están en la otra Sí Y puedes desviar la señal Usando una interceptación de repetidor muy modificada Como una emisión pirata, ¿sabes? ¡Qué fuerte! Puedes construirlo Puedes construirlo, doctor Los planos tratan todas las virguerías de alto nivel Pero faltan un montón de detalles de ingeniería Llevará tiempo llenando puestos Esta parte, la plataforma reflectora estabilizada Solo necesita metal de alta calidad Fácil Para cuando acabes con eso Habré terminado el resto Buen trabajo Me alegro de que estés con nosotros Oye, pues dile eso a Carrion Podemos pillar por ahí los componentes de la plataforma que necesites Pero, ¿dónde construirla? Va a hacer falta mucho espacio Este juguete es grande Sé que BAM se está currando un buen sitio para un nuevo escondite Tiene un taller, buena ubicación y el visto bueno de sus algoritmos predictivos En cuanto tengas montado el escondite, dejaremos allí los materiales O podrías construir tu propia plataforma en otra parte, supongo Tú decides Hacer las cosas bien con el Freedom Trail Y ponemos ya una estación más buena para ellos O por nuestra cuenta Pues bájala con PAM Venga ¿Dónde está PAM? PAM era el robot ¿No? A ver ¿Dónde cojones está PAM? Si es que hace un segundo Tú, tú vas en seco ¿Has enterado de verdad en este grupo? Ah, leches ¿Dónde está PAM? ¿Dónde está PAM? ¿Ha llegado? Susurro Tengo una misión para ti Sin aumentar la eficiencia del flujo de tráfico de SIEMS El riesgo de que la organización se vea comprometida Aumenta a diario Solución Hay que establecer un nuevo centro de distribución Suena genial La temperatura de la gente es irrelevante Comenzando detalles de la misión Pacifica el lugar objetivo Fortifica la posición Para proteger activos actuales y futuros del ferrocarril El nuevo centro de distribución se llamará Escondite Merced Buena suerte No, encima tengo aquí solo Que alegría Me cago un... Vale, pues vámonos Pero podríamos hacer ya viajes rápidos Así que va a estar perfecto A ver, datos Vale Y nos mandan por aquí arriba Es decir, sería aquí... Uy, pues voy desde la estación Bedford Como se diga Ah, me di cuenta de que hubo un problema con el anterior vídeo Y es que no estaba bien... No he renderizado, sino ajustado Eh... Intentaré que este ya salga perfecto Ya que tuve que formatar ordenador y he perdido pecha de datos Pero bueno Yo creo que no habrá problema con este También nos irá haciendo falta... Poder mejorar más las armas Vale, pues por aquí Vamos a ir... Vamos a ir... A ver... No, una bala 127 Aquí está No es que sea la mejor arma que tenemos Pero... Es de las que más munición tiene Aunque gasta un montón, pero... Por aquí habrá como mucho... Algún bicho así... Mutante y... Poco más Bautocine Starlight Y se me rompe la horquilla Fue Ay, aleluya A ver, espérate No se podrá con la... Debo ir a limpiar la ubicación de enemigos Pero si es que por aquí no veo ninguna No veo onda por aquí Sí, ahora ha empezado a salir Ahora mismo somos de la Armada del Acero y del Ferrocarril Así que no nos debería pegar nadie ¿De verdad quieres que sea lo último que veas? Aquí hay huevo de radiación, ¿en serio? Seguro que está todo despejado Pues nada, a ver, vamos a probar Bien Especial Aquí, ¿no? Más o menos Ahora tenemos que volver a hablar con todas las chapuzas Y que nos queda para subir Para saber si me curro o no Bueno, a la mitad Vamos a intentar aguantarnos Así que bueno Podemos volver al Freedom Trail Ah, encima nos han añadido el cuartel Así que ya podemos ir directamente Toma ya Que me pareció muy por saco Tener que hacer eso Siempre ir al... North Church O como se llame Tener que... Mediarte por todo el caminito Era un por saco increíble Lo menos que te dejas en la puerta Y bajas una escalera Oh, Dios mío Una hora para que acabe mi turno Esa cosa que flota en el cielo Nos tiene a todos revolucionados No, me cago en tu putada Si te lo voy a decir Pensé que era un aire vígena de Tony Y yo salgo Vígenas existen Basta El dirigible tiene nombre El Prickwell Y lo maneja la hermandad del acero La hermandad del acero Es una orden Con una tecnología muy avanzada Y ha venido para destruir a los Sims Mierda Que corra la voz La hermandad es nuestro enemigo La paz no es una opción Tom el Chapuzas Llevará a cabo un plan de seguridad Ante la hermandad Nombre en clave Fulgor Rojo Por ahora Les observaremos Y les alejaremos De nuestras operaciones La prioridad sigue siendo el instinto Todos tenéis trabajo que hacer Al lío Él dice que la opción Controla Daimond Me alegro de ver Disculpe ¿Has construido ya la plataforma? Tic-tac, tic-tac Estoy esperando la buena noticia Contado Sí La plataforma está construida Y yo he completado los planos Ya podemos construir este chisme La ciencia de esta monstruosidad es... Uff Pero afortunadamente Los ingredientes son bastante comunes Pero hay tres artículos especializados Que no puedo sacar de nuestros escondites Si los encuentras Derribaremos las puertas del infierno A ver ¿Cómo funciona realmente el interceptor? Deja que te enseñe algo de ciencia Hay cuatro partes principales Necesito una consola de control Para introducir el código Y procesar información biológica Sin problemas Segundo Una antena repetidora Esa es la pieza que intercepta La señal del teletransportador Un emisor de haces moleculares Para... Codificar tus moléculas Para la transmisión Después solo tengo que conectarlo todo A la misma red eléctrica Y ¡Bum! Este trastro va a chupar más Que un chupasangre a un brava Vale, gracias Los encontraré No tengo la menor duda Cuando te hagas con todo Nos vemos en el lugar La reconstrucción Vale, vamos a leer la misión Porque si no Nos vamos a comer una mierda Es decir Vamos a ir a un momento Donde estuvimos antes Que ya se habrá establecido Como un punto Sí Autocine Starlight Y a ver Y a ver Guay, guay A ver si hay Mucacherri Bien Guay No pasa nada No pasa nada No pasa nada Se ha reventado una bomba De chapas en la cara Pero no pasa nada Otra vez Pues a ver Pues a ver Vale Vamos a curar un poco Vale Vale Después Lo voy a ver aquí Desactivada Ahí Ah, hostia Ya está Aquí esta gente Que guay Vale Aquí estoy Creo que tengo una Ve a cualquier base militar Allí deberías de tener material Y a ver un momento Se supone que No Tengo que estar cerca de A ver Cerca de aquí Y estos serán especiales Vale Vale Eso va a ir por Cojones Y esto ya lo hemos hecho Vale Ya necesitamos Generadores Los generadores Estaban En energía Generadores Y había uno que generaba Diez Pero Ah Nos salía Falta el vino Y ciencia Aquí cerámica Cerámica Ah Pero por qué La cerámica es Jodidísima A ver A ver si podemos ahora Bajía Si No No hemos conseguido nada De cerámica Vamos a ir a Demon City Si Porque A ver La cerámica se consigue De vasos Y cosas así Bueno Si es que había algo Si no Vamos a tener que hacer Alguna virguería Joder La de aluminio De aluminio Si colecciono Osnic Colecciono mucho Mucacherry Ruminolas Ruminolas La data frita Joder La taza Creo que si daba Taza de café La torminio Cenicero Cibarrilla Quité Pedazo de basura No A ver si por aquí hay algo Una botella de cristal Bueno Vamos a cogerlo ya todo Almohada de paja Paja Bala de 10 Bala de 10 Vale Farol Bueno Lo voy a intentar ahora Pero Fue Hemos completado De una Muchas cosas A ver si Cuela Si Le damos Trámica Pero Aquí El de 5 Vamos a poner Los momen aquí Vale Y ahora Le tenemos que dar A conectar cable Conectar cable Y esto también Necesita energía Necesita 20 Tu Estas Fumado Esto no necesita Nada Y eso Vale Entonces un momento Más o menos ahí Ya A ver El mismo no le puede dar A uno Si Necesita 20 En total El mismo lleva 5 Esto de otra Necesita Vale A cero A cero Pues ya lleva 15 Es que Y ahora no tenemos cerámica Otra vez Por qué No se lo pueden conectar Varios Ya que siempre Esto Esto está bien A ver Ah no Esto También necesita Necesita 2 Está recibiendo 5 Vamos Perfecto Debería tener que ir Necesita 20 Necesita 20 La máquina de estación Necesita 5 Pero como ya está Vale Es que todo Es que todo te pide Putas cerámicas En serio Guay Esto te Esto genera 3 Solo Generador de molinos Y no se puede poner aquí Ah si Pero genera 3 A ver va Vamos a ponerlo Ya que estamos Aunque se ha fundido Todo el horario Que tenía O sea por la distancia A ver Uy Se me ha hecho soltar Vale Bien Vale Esto está conectado Necesita 5 Vale Bien Pero Este no te dice Cuanto necesita Es que se puede Hacer sumando Es lo bueno Que tiene esto Si Y esto no va a dar Aluminio No Acero Ya que estamos A limpiar la zona Los pivotes Estos los se pueden quitar Esto es Madera Joder Que biche de madera Hay un cono No Como hay plástico Ahí está Residuo Pues para ello Vamos a tener Que ir a Demon City Pues No tengo Ninguna gana A cero Como si Bombilla Cero 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 No, no Es que no hay nada Y eso Si también Tiene Bueno También se puede Conectar Este No A ver Si tiene 5 y 5 10 Y 5 15 Necesitaría otra más No se No se por aquí Hay algo Vidrio No se Si sea Vidrio Cero Que el aluminio Que el aluminio De verdad Que es de las cosas Más jodidas Que hay Es plástico Hacer algo Mejor De verdad que Nada de aluminio Pues va a tocar A demon city Eh Ahora veis La escoba Nada de aluminio Uy Aluminio No eran guardables Cero La aluminio Bien La aluminio Yo creo que Con el aluminio Que hayamos conseguido A ver Para uno de esos No Ah Pero nos falta Cerámica Lo repetir La cerámica Es que es de las Cosas más jodidas De conseguir En el puto El juego Entero Pues si Vamos a ir A demon city Eh Si Demon city Pues venga Voy a intentar Tardar poco Y a ver si Demon city Venden Aunque sea Un poco Bueno Vamos a ir Un momento A sanctuary A ver Ya se que Estas partes A veces Son aburridas Pero bueno Merecen la pena Porque después Vienen cosas Mucho más chulas Bueno a ver si hay por aquí Algo No creo que haya visto Si me alegro Oh cerámica Calla Que ya me puedo ir de aquí Autocine está A ver Ah vale Que es que Es así de grande ¿Quieres cambiar De peinado? Nada Mi personaje está así Muy bien Con la barba Que tiene Está perdida De efecto Bien Venga Que voy a mover El último generador Eh se ve Si se lo ha dado Hacia arámica Gua Ahora no Es que tiene Hacia arámica Pero No es verdad Es que va a hacer Cerámica Pero para Venga Pues ya no sé Que coño Va a hacer Cerámica De verdad En serio Entre aluminio y cerámica Ahí Hay una peli Interna Puedo Me voy a comprar Allá Dino City No lo puedo hacer No lo puedo hacer No lo puedo hacer Si se van a cargar Las juntas El nombre de un enemigo Significa que está A varios niveles Por encima de ti Y puede que te cueste Hacerlo en combate En estos casos Huir y regresar Cuando sea más fuerte Podría ser lo más sensato Escopeta Cabeza Escopeta Ya Bueno Como es de día Vamos a poder Hablar Con los Con los De las Tiendas Pero a ver Aquí podéis Cambiaros El Pene de El Más Echa un día Pasolilla Más Tranquilidad Eso es justo Lo que diría Un ser Pero No sé ¿Eres Persona? Soy un ser humano Desde el día Desde el día Que nací La verdad Es que no pareces De nada Pero no te pierdo De vista Tengo ojos De... Bueno Que tengo buena vista Vale Podemos hacer Perducios Pero nada De cosas Pues Voy a echar un vistazo Pues cachivachis Ah Voy a echar un vistazo Pues cachivachis Almohada Da tela Goma Aluminio Plástico Cobracero Plástico Porcho Cuero Hormigón Fertilizante Vidrio Vidrio Pero la tablástica tela Yo querer Cerámica Cerámica Eh Todas las cerámicas Imán de alta potencia Cuarenta por cada una Y da una de cerámica Por tres de cobre Por ahora el imán Pero Joder No encuentro Muella cero Muella cero Cobre vidrio Pero nada Ah Que solo Ah Hija de puta Esta no Pues venga Pues muy bien Es decir Un imán Y el Entonces para tu inventario Estar en chatarra Si A ver De una de cerámica Que era lo que no hacía falta ¿No? Pues ya está Falta De verdad me parece un por saco Porque podría haber hecho Las cosas un poco más fáciles Y poner más cerámica Porque el acero sobra El plástico Todo El pegamento incluso Pero ahora Cerámica Hay Poquísima Lo que dice es que cada compañero tiene sus propias files y fobias Y que si vas hablando con él Y vas haciendo aquí cosas Pueden ganarse O pueden ganarte Su aprecio O su odio Os digo Lo que llevé al palindance No matéis inocentes Si no Si no La habéis cagado Ah Cerámica No, no hay Venga Tom Necesitamos una tonelada métrica de energía para esto Pues si está todo A ver Espérate Vamos a hacer las comprobaciones Necesita electricidad Pero a ver Cuando pone Necesita Y un rayo Pero ya está No, yo se creo que está bien Vale Perfecto Bien Este no te dicen Es que la necesita Lo produce Lo produce Que raro Es que ¿Qué? Si todo está bien Vamos Llévame Scotty No Tenemos 23 de energía A ver Espérate Este Este Está conectado Ahí Y a este A lo mejor a este momento A lo mejor es que tiene Vale Y otro A este Espérate Ahora te voy a decir que necesita dos, vale, ya le hice otra vez que necesita dos, pues que no entiendo, pero venga, vale. Y este va perfecto ahora. Y es que da igual que puente, en serio, a ver, que estoy ya generando un montón de cables para nada, entonces. A ver. Vamos a quitarle todos los cables que tenga hacia este, pero vamos a llevarlo al otro lado. Vale. Ahora necesita cinco, vale. Vamos a ponerla aquí, ok, cinco. Cinco, pasa que necesita más, ¿no? Venga. Vamos a quitarle. Todo está perfecto. A ver si está perfecto. Ok, ok. Es decir, me voy a hacer que haga otro... Tercerámica de aluminio. No hay que vacilar, me está pegando ya esto. Y yo esos cinco de aluminio no sé de dónde leche los voy a sacar. Me doy el plástico. Cero. 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 Avión. A ver si parece que me ha dejado algo. Si no, un pequeño corte. Me voy a hacer, me voy a hacer... Me voy a decir, me voy a hacer. Cuatro. Si lo voy a necesitar. Pues pillamos... Aluminio... O cerámica. Ya estáis viendo la harta de acero que están dando. ¿Quiero quitar eso? No, no se puede, qué pena. Dos al topo. Dos de aluminio. Y dos, creo que ya no llega, ¿no? Sí, pero los demás no llega, ¿no? Pues con dos de estos debería ir perfecto ya. Está muy lejos. Y sigue necesitando cinco, pero... Si es que me está llegando energía de todos lados. Y veintiséis. Son. Es decir, son veinte. Y este pedía dos, son veintisiete. Es decir, ¿nos va a hacer falta algo que genere uno? Es decir... Me parece ya muy, muy, muy jodido esto. Bueno, estos son luces y estos elegí varios que serán así, los terminales. Caja luminosa. Pues... Ahora volvemos. Bueno, ya estamos aquí. Tuve que volver a Demon City. Y como era de noche, pude hablar con el robot y el robot te vendía otras cosillas. Pues ahora tenemos lo que queríamos. Eso sí, antes de nada tenemos que hacer así. Guardar toda la chatarra para que nos cuente. Estoy ya lo que es hasta la polla. Muy bien. Joder. Desdemona. A ver, amiga mía. ¿Su situación? Tenemos actividades. No sé cuánto tardará en tocarse. El instituto es una gran incógnita. Antes de que podamos planear una estrategia, debes ocuparte de algo. Lo que te voy a contar es el secreto mejor guardado del carropadero. Ya es hora de que sepas lo del patriota. Es patriota. Muy patriota. En el instituto hay un hombre, o una mujer, no estamos seguros, que ayuda a los Sims a escapar y a ser libres. Decenas de Sims le deben la vida. No sabemos su nombre, nunca hemos podido contactar con él. Así que le dimos el nombre y la clave del patriota. Si funciona tu plan y logras entrar en el instituto, necesitamos que establezcas contacto. ¿Cómo contactar? ¿Cómo puedo contactar si no sé nada sobre él? El patriota pidió un método unidireccional para comunicarse. El plan depende de que usemos su método para cerrar el bucle y contactar con él. No ofrecerá al máximo. Vale. Me esforzaré al máximo. Toma cifrado un mensaje que sólo recibirá el patriota. Cuando le llegue, se pondrá en contacto contigo. Hasta que establezcas contacto. Y seguramente después, debes llevarte bien con ellos. Infiltrarte. ¿Serás capaz? ¿Aceptarás ser nuestros ojos allí dentro? Adelante. Dale caña. Puedes hacerlo. Confía en ti. Ponte en la plataforma y te daré la Olocenta. Conectala a cualquier terminal del instituto y espera la respuesta. Tom, habla conmigo. Esta frecuencia sólo va a funcionar una vez. Ya sabes quién no comete el mismo error dos veces. Bueno, pues... Aquí lo vamos a dejar este siguiente capítulo. Ya sabéis, si os ha gustado podéis dejar un like. Si os veáis a quien les va a gustar, pasárselo. Si os veáis a quien les puede ayudar, también. Y siempre que veáis a uno de mis vídeos, suscríbete. Nos vemos... Bueno... Solo vídeos cada dos días, más o menos. Sigue. Nos vemos en el sitio. Hasta ahora. Tú me dicas.